hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como pueden ver pues soy fan de digamos de toda la lo que es la temática de batman y también de la cool combi entonces se me ocurrió algo medio 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 loco quiero hacer una fusión entre los dos es decir que quiero ponerle lo de arriba y que la capa que la capa pues sea como la cajuela y quiero adaptar también todo lo que es el vídeo es la parte de aquí del toldo adaptarse la la cool combi para pues caracterizarla como como este esta serie que es carácter bueno esta es la de batman esta es la de superman y así y ese fue el único que me gustó la verdad que está muy muy padre y pues se me ocurrió dije por qué no he querido hacer también el batimóvil pero no sé ahorita como salió este me gustó mucho la parte de de aquí enfrente como vienen como si fueran ojos y pues me llamó mucho la atención y pues no sé cómo le voy a hacer pero a ver qué que sale bueno si ni más ni menos pues ahí la dejamos porque vamos a cortar mucho como quiere les estaré enseñando lo que vaya haciendo y pues ni más ni menos va icon qué tal amigos ya de regreso y como pueden ver pues ya está más o menos figurado y aquí también ya cerré la la cajuela solamente falta lijar un poco y echar un poco de de bando para tapar la línea esa y emparejar y pues aquí ya también ya figure más o menos otras voy a mostrar cómo cómo va quedando este vean nada más es eso a lo que me refería que la capa o parte del más bien del frente este bajará y hiciera esa la misma mirada que tenía la en el otro casting ya la capa también ya está media ajustado falta bajarla un poquito pero pues es él es parte del procedimiento no esté aquí está lo que tuve que cortar ahorita se ve realmente muy mal este pero vean pues lo que tuve que cortar para para que básicamente se acopla la parte de enfrente y aquí pues falta lijar un poco para que baje más la parte de atrás y eso es lo que les decía aquí en la parte de aquí es lo que voy a hacer voy a rellenar esta esta zanja aquí de de bando para que este se vea una sola y lijar un poco y pues ahí va ahí va la verdad que pensé que me que me a tardar menos pero no es lleva su trabajo la verdad que pues ahí vamos ahí vamos ahí vamos solamente que pensé que me tardaría menos pero pero no la cuestión es otra bueno ahí va la idea es ese chapulín si es lo que pasa además lo había sobrepuesto pero ahí va más o menos como les digo esta parte tiene que que bajar más y pues lo voy a hacer lijando el casting y también esta pieza pero ahí va ahí va ahí va solamente un pequeño avance qué tal amigos ya como pueden ver está totalmente acabada la cool combi caracterizada de batman no es un batimóvil no es del mismo carácter de batman y como pueden ver pues se ve muy bien me gustó el brillo también que tiene y pues a mí en lo personal me gustó mucho vean nada más igual a la misma forma que tenía el carro el carácter de batman pues ahora lo tiene la cool combi pinté la base negra pinté la base negra le puse llantas del del spider-man del carro del spider-man que pues la verdad no me gusta mucho pero los rines me fascinan y pues y pues cerré la cajuela porque pues era como doble este con la con la con la con la capa pues no le iba a quedar como bien detallé el el motor un poquito y pues me gusta porque el interior es rojo bueno se lo puse rojo y pues el logo de de volkswagen que fue un poquito difícil porque por las líneas detallé focos delanteros y cuartos y también luces traseras del mismo color la verdad que fue como dice enrique iglesias una experiencia religiosa fue algo algo maratónico por la cuestión de de cortar y y pegar y todo eso pero pues ahí está ahí quedó el el vidrio ahí quedó me gustó la verdad como como quedó rompió mis mis expectativas eh la pintura estaba buscando una más opaca pero pues esa no se ve mal y de hecho todavía no seca al 100 eh pero pues ya ya se pudo se pudo trabajar y vean que bonito brillo tiene me gustó mucho y pues ojalá les haya gustado tanto como a mí si te gustó deja tu like por favor y si estás por aquí de casualidad pues suscríbete y si tienen alguna idea déjalo en su en su cajilla que les gustaría ver en en cool combi y pues todas las sugerencias sugerencias son buenas y pues serán consideradas como de que no y bueno si ni más ni menos pues aquí aquí la dejamos bye gone y Gracias.